¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otro mazo de combo y también de histórico. En este caso es el mazo de combo de la Alondra del Atardecer. Bueno, Vesperlark Combo, podemos llamarlo. Vesperlark es el nombre en inglés de la Alondra. Y bueno, es un mazo de combo que solamente requiere dos cartas. Es un mazo que tiene un problema, ahora os voy a comentar. Tiene un problema porque es un poco injusto a veces en algunas situaciones, como os comento. ¿Cómo es el combo? Es muy sencillo. Alondra del Atardecer es un 2-1 que cuando muere regresas a una criatura de fuerza uno o menos de tu cementerio al campo de batalla. Además también la puedes evocar. Evocar quiere decir que la juegas por menos mana, pero se muere automáticamente. Lo que pasa es que es útil porque hace su habilidad. ¿Qué criatura quieres recuperar del cementerio? La propia Alondra. Dices, pero no puedes porque pega 2. No hay problema. Tenemos una nueva carta que acaban de sacar también en Jumpstart, exclusiva de Magic Arena, que se llama Agotamiento de Gabriel, que da menos 1-2 de forma perpetua a una criatura. O sea, para siempre, vaya donde vaya, cementerio humano, vaya donde vaya, le da menos 1-2. Si lanzamos una Alondra de Atardecer y le tiramos ese menos 1-2, se convierte en un 1 de ataque menos 1 de resistencia. Es decir, se muere. Se muere porque cuando una criatura tiene resistencia cero o menos, se muere automáticamente. Así que esta Alondra perpetuamente, siempre que toque mesa, morirá porque tendrá menos de resistencia cero. Pero tiene fuerza 1. Así que cuando entra en juego y se muere, se muere instantáneamente, automáticamente. Pero su habilidad de morir hace que recuperes una criatura de fuerza 1 o menos del cementerio del juego y puedes recuperar la propia Alondra. La devuelves al juego y se vuelve a morir automáticamente y vuelve a saltar su habilidad y se vuelve a recuperar a sí misma. De modo que eso ocurre hasta el infinito. Es un proceso que no se va a parar nunca. Y como digo, este mazo tiene un problema. Tiene un problema y es que puedes hacer este combo de tercer turno. Puedes evocar de segundo turno la Alondra, ¿vale? Y en respuesta a... Cuando haces la habilidad de evocar, va a la pila la habilidad de evocar. Y la de que la criatura se muere según la juegas, ¿vale? En respuesta a esa habilidad le puedes dar el menos 1-2, ¿vale? Así que se convierte en un 1-1. Y al morirse, se puede recuperar a sí misma. Así que es un combo que puedes hacer en el tercer turno. Pero el problema, como os digo, es que este proceso no tiene freno. No hay nada que lo pueda parar. El proceso va y viene la Alondra todo el rato sin parar. De modo que puedes forzar un empate. La partida acabaría en empate porque este proceso es infinito y la partida acaba en empate. Y esto es muy malo para Magic Arena porque siempre que tú veas una partida que no puedes ganar, puedes forzar un empate con este combo. La idea no es esa. La idea es que tengas en mesa algo que cuando entra en juego la criatura o cuando muere esta criatura, el rival pierda vidas. Y para eso tenemos 4 copias de Artista de la Sangre, que hace un drenar vida de uno cuando una criatura tuya muere. Tenemos 4 copias de Caballero Cadáver, que cuando entra en juego una criatura, cada rival pierde una vida. Y Celebrante Cruel, que hace lo mismo básicamente que el Artista de la Sangre. Tenemos esas 3... Bueno, y tenemos otra más. O sea, tenemos 4 cartas que hacen perder al rival con este combo, Bastión de los Recuerdos. Que siempre que una criatura que controlas muera hace drenar vida de uno. Entonces el mazo al final tiene un combo, pero también tienes la forma de ganar a lo bruto. O sea, es decir, voy a jugar un montón de bichos en mesa, voy a hacer que se mueran y voy a hacer que pierdas un montón de vidas entre Bastión de los Recuerdos, Celebrante Cruel, Caballero Cadáver, Artista de la Sangre, etcétera, 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 etcétera. Bien, vamos a continuar con el resto del mazo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer como siempre un pequeño depech comentando todas las cartas. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magikarena. Y la cosa es la siguiente. El mazo tiene Sinergia con el Cementerio. ¿Por qué? Porque con 4 Proedoras del Suturador vas a poder tirar muchas cartas al Cementerio que luego puedes recuperar con Llamada del Habitante de la Muerte o con Despertar de Agadem, que es una tierra, pero también tiene la parte de Conjuro que hace exactamente lo que necesitamos. Es una forma de tutorear, ¿vale? Es una forma de buscarte las cartas del combo. Llamada del Habitante de la Muerte tiene bastante sentido en este mazo, ¿de acuerdo? De hecho, la Proedora quiere que se muera para que tires otras 6 cartas, o sea, otras 3 cartas más al Cementerio, ¿no? Y tengas muchas cosas en el Cementerio que luego puedas recuperar y abusar, con las que puedas abusar de ellas, ¿no? Y luego de Tutor tenemos Talismán Gara de los Deseos, que sí, que es simétrico, que al rival también le dará esa carta, una carta de tutoreada, digamos, ¿no? Pero lo dará el siguiente turno. Así que yo en mi turno puedo activarlo, me busco el Agotamiento de Dabriel, o me busco la Alondra y te gano ese mismo turno, ¿no? O me busco el Bastión o el Artista de la Sangre, ¿no? Así que es un buen Tutor, llevamos un par de copias de él. Luego llevamos también 4 copias de Gast y de Onda, sencillamente porque es bastante sinergia con el mazo. Pone fichas de tesoro que te dan mana extra para combar antes, pone contadores menos uno. De hecho, con una Gast y de Onda se podría llegar a combar incluso de segundo turno, ahora que lo pienso. Bueno, con Gast y de Onda además también pones contadores menos uno en sus aburridos del rival. O sea, es una carta que es bastante útil, bastante versátil, y es una ayuda. No es para el combo, pero es buena en el mazo. Tiene sentido, digamos, en este mazo. Y también un par de copias de Espanto de la Amargura, que primero, te permite adivinar, para buscar las cartas del combo, te permite sacrificar criaturas para hacer los de dar vida al rival y ganarle la partida con eso, ¿vale? Con cosas como el celebrante cruel o Bastión de Recuerdos. Y además lo puedes jugar directamente desde el cementerio con su habilidad de escapatoria. O sea, digamos que tiene todo el sentido del mundo en un mazo como este. Así que, bueno, este sería el mazo. Ya sabéis, debajo del vídeo y en la descripción tenemos el listado completo para que lo podamos exportar a Magic Arena. El mazo es buenecillo. Yo creo que se puede llegar a Mítico con él, rankeando en Best of One. Y es bastante problemático en ese sentido de poder forzar empates. Simplemente, no te gusta la partida, forzas un empate y ya está. Y es divertido, yo creo que es divertido. A la gente le está dando bastante asco por lo que me han comentado en los directos que lo he jugado. Ya sabéis que estoy en directo todas las noches, de domingo a jueves, en twitch.tv.magiblog.dk. Tenéis en el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Y lo hemos estado jugando, comentando, y la verdad es que la gente no estaba muy contenta con este mazo. Lo veían un poco injusto, un poco frustrante, ¿no? Bueno, pues jugamos contra un mazo del cual aún no sabemos nada, ¿vale? Bueno, tenemos varias piezas del combo, digamos. Y además, me la voy a quedar. Tenemos dos de las tres piezas del combo, digamos. O sea, una de las piezas es, lógicamente, la alondra y la otra de las piezas es carta que haga perder vidas al rival. A ver, la mano no es buena porque porque no tenemos jugada de turno uno, nos falta el instantáneo que da menos uno, menos dos, pero con este mazo no siempre vas a poder ganar como tú desearías. O sea que, paciencia y tranquilidad. Esto es poco a poco. Voy a meter el caballero cadáver de primeras. Quizás sea la peor de las opciones. Por eso, porque si me la matan, pues que maten a este. Band. Band Blink. El mazo de Blinke. Otro mazo que tengo muchas ganas de traeros aquí al canal lo antes posible. Al rival decidí ganar tres vidas. Obviamente, la jugada más inteligente sería el bastión de los recuerdos. Ahora mismo, si robásemos el instantáneo, ganaríamos la partida. El menos uno, menos dos. Porque tenemos ya la alondra. Fantasma de la ruina. Supongo que al bastión. No. Es mucho mejor el bastión de los recuerdos que el caballero. Vamos a tener dos blancos y dos negros. Y yo creo que doble celebrante cruel. A ver, el problema... El problema es que va a Blinkear seguramente este fantasma de aerorruina y nos va a exiliar las celebrantes crueles. Nos fastidia bastante este fantasma de aerorruina y no tenemos nada para quitárnoslo de en medio. Pero bueno. Ya digo, en cuanto... En cuanto... Rolemos el instantáneo, ganamos automáticamente la partida. Este ataque me extraña un poquillo. Creo que voy a hacer el bloqueo. ¿Por qué? Porque hacemos más daño del que nos quita. Bueno, hacemos el mismo realmente. Nos quedamos igual. Ganamos dos vidas. Que hemos perdido dos vidas. Le hacemos perder dos vidas a él. Veis, aquí está. Ya empieza el combo. Llevamos seis cartas que nos dan la victoria automática. El talismán, que nos busca el instantáneo y el propio instantáneo, ¿no? Solo el arriro de almas... ¡Uf! Vamos a ver si conseguimos el combo. Pues no. De momento no. Vamos a jugar un segundo bastiendo recuerdos. Mientras tengamos en mesa cosas que hagan drenar vida al morir criaturas o al entrar en juego. Vale, se nos acaba de ir un talismán al cementerio. Que íbamos a robar justo el siguiente turno. Ya es mala suerte. No atacamos, lógicamente. Y bueno, si ataca yo voy a bloquear. O sea... Con esto no va a atacar, supongo. Con este puede que sí que ataque. Efimerizar. Es mala noticia porque nos va a quitar criatura ahora y... Bueno, dos permanentes, básicamente. Nos quita ahí la celebrante cruel, obviamente. Y ahora con el rebote de Efimerizar, por si no conocemos la carta, la voy a ampliar un poco para que la leéis tranquilamente. Lo que hace es un blinqueo. Pero hace uno a ver si instantáneo y luego otro al comienzo de su siguiente turno, ¿no? Ya nos quita un bastión. Es nuestra última baza. Así que... Creo que ahora ya... No sé cómo vamos a ganar. Podemos forzar el empate. Yo creo que si sale la instantáneo vamos a forzar el empate para que veáis lo que os decía. Porque nos va a quitar el último bastión de los recuerdos que nos quedaba ahora con este fantasma de la ruina. El mazo que está jugando... Bueno, nos cuesta un mana más jugar la alondra. Esto afecta también al evocar porque el evocar simplemente es un coste alternativo. Así que ese coste se eleva. Ahí está. No está aquí marcado pero el evocar debería cost... Puede jugar, ¿se ves? Evocar. Puedes lanzar este hechizo por su coste de evocar. Como es un lanzar hace que cueste uno más. Para el final del turno ya nos quita el bastión de los recuerdos. Nos ha dado un montón de tokens pero ¿de qué nos sirven? Si tiene bichos que nos bloquean fácilmente, ¿no? Vale, y efimeriza para quitarnos también la proveedora del suturador. Efimeriza en respuesta para que no nos devuelva, criatura. Perder, perder todavía no hemos perdido realmente. No voy a jugar la tierra para que no sepa lo que tenemos en mano. Vale, rebota, efimeriza y efimeriza lo que efimeriza. Bueno, tiene que hacerlo sobre el príncipe encantador porque esto ya no hace nada. No tenemos permanentes que no sean ficha. Vale, lo hace... Nos viene bien. Lo ha hecho sobre el atrapachizos de elite. Como no tenemos nada en mano que nos pueda elevar el coste no nos afecta. También podemos ganar la partida haciéndolo todo en un mismo turno. Bueno, pues mira. Va a tardar mucho tiempo en matarnos pegando con esto. Y la partida la podemos terminar si lo vamos en instantáneo en algún momento. Podemos tener hasta 6 de maná. 2, 4, 6. Sacrificando una criatura, ¿vale? Vale, lo malo. Los arrieros van creciendo. Nos comeremos el más pequeño de los dos. Ah, pues lo ha hecho esta vez sobre el príncipe encantador lógicamente. Una arriba, otra abajo. Robamos otra tierra. Malas noticias. Pues no hacemos nada. Nos quedamos como estamos. Lo ha hecho dos veces sobre la alondra, ¿verdad? ¿No como? ¿Por qué la alondra cuesta 5 en lugar de 3? Ah, vale. Porque es dos más. No he dicho nada. No he dicho nada. Es dos más desde siempre. Además, o sea, no hay mucha duda sobre esa cuestión. De momento no ataca con el otro arriero de almas porque es 3-3 y se lo podríamos matar en el bloqueo. Vale, al final del turno vuelve a hacer doble arriero de estos. Ahora Tello, ¿vale? Tello con el que supongo que va a poner un escudo luminoso. Sí, porque si no lo habría hecho antes de atacar, supongo no. Vale. Vale, vuelve a adivinar supongo con el Príncipe Encantador. Parece algo razonable pero esta partida la voy a bloquear. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando metes el combo. Y el proceso no se para nunca porque no le hacemos perder vidas al entrar criaturas en juego. Vale, nos vuelvo a mirar la mano. La verdad es que me estoy dejando la tierra en mano para precisamente que haga esto con el Atrapachizos de Elite y no consiga realmente nada. No estamos teniendo suerte porque no estamos robando la pieza del combo. Quedan 43 cartas en el mazo llevamos 6 copias o sea, la probabilidad de robar una es pequeña pero claro, cuando vas robando ya no sé cuántos turnos llevamos en esta partida a lo mejor llevamos ya 10 turnos en esta partida y aún no ha salido ya es un poquito de mala suerte. De todas maneras nos quedan un par de turnos de vida realmente. Este ataque no nos mata todavía pero el siguiente turno ya sí que nos mataría. ya se digna atacar con el 5-5 debería atacar con todo no pero vamos sí, con este al menos seguro. Vale, pues nos cogemos ese ataque de 8 bajamos a 8 de vida siguiente turno podríamos no morir tampoco vamos a ver qué es lo que hace al final del turno otra vez hace el más 1 vale y otro príncipe encantador desde la mano estaría gracioso que me robase justo ahora el instantáneo en este turno esta tierra tendría que haberla jugado el turno anterior pero no ha querido jugarla porque él sabía que teníamos esta pero no sabía que teníamos esta entonces me he preferido dejar una carta en mano que él no sepa lo malo es que va a entrar girada el siguiente turno claro esta tierra vale nos vuelve a mirar la mano como imaginaba va a volver supongo a adivinar es nuestra última oportunidad o sea si no sale ahora el combo pues nada tenemos 3 3 y 2 5 y 2 7 de maná como máximo lo decía por si robábamos la garra no ha habido suerte vamos a jugar esta proveedora del suturador que nos tira al cementerio un espanto de amargura que podemos jugar y que de hecho voy a jugar exiliamos 4 cartas del cementerio lo jugamos pues no perdemos porque nos pone 2 criaturas en mesa y podemos de hecho adivinar y en el siguiente turno si que vamos a adivinar bastante y encontrar las piezas del combo no perdemos porque nos quedan 8 de vida solamente nos va a pasar el volador lo demás lo podemos bloquear adivinamos 5 cartas bueno adivinamos 4 cartas mejor dicho y yo creo que si adivinamos 4 cartas lo más normal es que encontremos es que encontremos el instantáneo quedan 39 cartas en el mazo hay ahora mismo 5 copias en el mazo de lo que estamos buscando y adivinando 4 la probabilidad de encontrarla es ya altísima después de 10, 12, 14 turnos no sé cuántos llevamos buscando esa carta y aún así no vamos a ganar pero tampoco vamos a perder y no perder también es algo tienen que hacer algo o prohíben esta carta es que hay muchas cartas ahora mismo un poco asquerosas en histórico que deberían intentar evitar que existiesen vale bloqueamos bloqueamos y adivinamos sacrificamos primero la proveedora del suturador porque va a tirar las cartas al cementerio vale se nos acaba de ir el instantáneo adivinamos ahí está se nos acaba de ir el instantáneo al cementerio sacrificamos esta otra nos quedamos a 5 de vida llamada del habitante de la muerte ey nos puede valer nos puede valer para ganar tiempo nada más pero no para combar no nos vale para combar solamente nos da tiempo me la voy a quedar me la voy a quedar porque nos da tiempo y tenemos 5 de vida en principio yo no no nos mata nos mata seguro porque vamos a tener varios bloqueadores y vamos a poder sacrificarlos cuando queramos para ganar vidas extras gracias a a lo que vamos a recuperar a lo que vamos a a resucitar que partida que partida más rara el mazo del rival si que es compet también lleva a Londra él y no la ha evocado no la ha evocado porque no tiene nada en el cementerio claro no tendría sentido vale roba carta extra con el muro de flores y el arriero de almas ahora si nos quita ay es verdad no me acordaba ya del fantasma de la ruina me había olvidado completamente de él claro entonces perdemos los adivinar me había olvidado del fantasma de la ruina han pasado tantos turnos vamos a recuperar una proveedora del suturador y vamos a recuperar una celebrante cruel que nos puede dar algunas vidas vale vamos a hacer la alondra del atardecer ahora también toque mortal sobre la proveedora del suturador por ejemplo da igual vale no se ha ido ninguna carta del combo al cementerio voy a abocar esto cuesta 4 abocarlo efectivamente como os comentaba el coste se eleva lo abocamos se muere y recuperamos una criatura de fuerza aún no menos el cementerio pero lo importante es que ganábamos una vida ya no hay forma de ganar creo ya no podemos ganar de ninguna manera porque al quitarme la alondra para ganar esa vida vamos a conceder hemos perdido no ha habido manera no hemos conseguido habríamos podríamos haber concluido la partida tantas veces con haber o sea tantos turnos 10, 12, 14 turnos sin haber robado el instantáneo que nos daba o bien la victoria en su momento o ya cuando no podíamos ganar empatar la partida la verdad es que que mala suerte que mala suerte joder o sea mucha gente me lo dice pero viendo mis vídeos pero como es posible que tengas tan mala suerte de forma tan consistente en el tiempo en tantas partidas seguidas sí, sí también lo he dicho alguna vez ahí está la varianza hay veces que tienes buena suerte hay veces que tienes mala suerte pero lógicamente en media hay gente que va a estar por encima de la media de la buena suerte o sea va a haber una media va a haber gente que está por encima y va a haber gente que está por debajo yo soy de los que están por debajo en suerte y luego sí en la media al final digamos vas a tener un 50% de suerte de buena o mala suerte vale este mazo del rival una mono blanca supongo de ganar vidas que se ha quedado atascado en una tierra no tiene pinta no tiene mucha pinta de que nos vaya a poder ganar la partida porque parece bastante malo de momento lo que nos ha jugado la combinación de cartas en sí ya no es muy buena esta ya es otra historia el compañero de mana de Hany ya es otra carta vale pues ya tenemos todo el combo entonces ah de hecho con vamos ahora oh con vamos de tercer turno vale voy a poner el full control por si acaso porque no me fío pulsando la tecla control separa la prioridad voy a abocar esto con la habilidad en la pila le damos el agotamiento hacemos el agotamiento de Gabriel por tanto se convierte en un a ver si el rival no se rinde y lo podemos ver se convierte en un uno menos uno que cuando muere se recupera a sí mismo y hace drenar vida de uno y se muere constantemente como podéis ver tercer turno si así nos hemos vengado de la partida anterior ¿veis? era así de fácil si la partida anterior hubiésemos tenido la suerte de robar esa esa venganza de Gabriel ¿se llama venganza de Gabriel? no, agotamiento de Gabriel ya está habríamos ganado instantáneamente podríamos haber ganado la partida anterior de cuarto turno fácilmente pero nos faltó todo el rato después de robar 200 millones de cartas haber adivinado y aún así no salió y luego más adelante cuando ya no podíamos ganar porque no teníamos los de drenar vida tampoco salió que troleo la partida anterior tercer turno el mazo es muy injusto es un mazo que puede combar de tercer turno puede ganar de tercer turno como acabáis de ver y si no ganas tercer turno puedes forzar empates la partida anterior fue un poco rara la primera partida que no conseguimos en ningún momento ni el combo ni el empate ni nada vamos a jugar la tercera y última partida que la primera partida ha sido muy mala más bien muy mala porque realmente hemos estado todo el rato jugando cartas y el rival no se las ha anulado todas todo el rato vale volvemos a tener el combo de mano y salimos nosotros nos la quedamos y volvemos a combar tenemos que robar tierra ¿vale? eso sí que es cierto espérate tenemos que robar una tierra enderezada y que sea un pantano esto no da mana negro por sí mismo cuidado no podemos jugar ninguna de estas dos cartas me acabo de dar cuenta vale problema resuelto ahora basta con que robemos una tierra para ganar la partida porque este no cuesta blanco o negro cuesta en color o negro y esto sí esta tierra es que solo da mana en color ¿vale? ah mirror match no tierra girada la podríamos haber robado el primer turno pero no tuvimos esa suerte ya da igual lo que robemos podría da igual eso lo tiro para abajo podría tener alguna anticriatura pero bueno vamos a ver estoy pensando podría combarnos él pero por si acaso me voy a quedar enderezado porque si juega en la alondra le podremos matar en respuesta a su artista de la sangre y entonces no nos combaría y la partida acabaría en empate lo cual estaría gracioso de ver vale el rival no lo sabe pero ha perdido y como él juega nuestro mismo mazo es un mirror match en cuanto vea el combo sabrá que ha perdido voy a hacer el full control pongo el full control por si acaso no me fío de magic arena que me pase la prioridad espérate esto sí, sí, claro, claro saco mana in color de aquí claro, claro es que el juego automáticamente te gira las tiras de una forma que no me convenía hacemos alondra con evocar pagamos automáticamente el coste se resuelve entra en juego y ahora se va a rendir el rival y en respuesta a la habilidad le damos el menos uno menos dos quito ya el control se resuelve y le hacemos perder infinitas vidas one more time se recupera a sí misma la alondra cada turno bueno, cada turno bueno, el artista a ver, una de las cosas malas de algunos de los mazos de combo que hay ahora mismo en histórico es que te obligan a hacer un montón de clics primero aquí para el ordenamiento de las habilidades cosa que se puede quitar eso tú puedes quitarlo de ordenar las habilidades que se pongan de forma automáticamente ¿vale? en las opciones del juego vais aquí a opciones sistema de juego aquí ordenar automáticamente las habilidades disparadas yo lo tengo quitado porque es malo que esté automático porque hay habilidades que tú quieres ordenarlas en el orden que te conviene ¿no? muchas veces no importa es cierto la mayoría de las veces no importa el orden pero hay algunas ocasiones en este caso por ejemplo no importaría el orden pero el click que sí que hay que hacer es el del artista de la sangre voy a quitarlo voy a hacer lo que os decía sistema de juego ordenar automáticamente las habilidades ahora se van a ordenar automáticamente y no tengo yo que decir listo ¿veis? ahí está se resuelven solas y solo tengo que hacer el click del artista de la sangre ah, espérate me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle el artista de la sangre no me he dado cuenta de que el rival tenía un artista de la sangre me tendría que haber esperado un turno tendría que haber jugado bastión de los recuerdos primero me acabo de fijar ahora de que no acaba la partida nunca ¿veis? bueno, vale, perfecto me viene genial me viene genial este no me he dado cuenta que tenía un artista de la sangre y que hace lo mismo que el nuestro la vida de uno no se acaba nunca si hubiese querido ganar la partida tendríamos que haber jugado un segundo una segunda criatura o encantamiento que hiciese una vida de uno más por tanto yo haría de la vida de dos mientras que él lo haría de uno y entonces el siguiente turno podríamos haber ganado pero me viene bien porque como podéis ver este proceso no se acaba nunca y esta partida acabaría en empate si yo tuviese todo el tiempo del mundo y quisesse hacer infinitos clicks parece que el rival no está por la hora por la hora de rendirse es un japonés así que no va a querer rendirse antes de rendirse muy guía así que bueno vamos a terminar aquí el vídeo y como podéis ver este mazo es asqueroso tiene problemas de problemas con el funcionamiento de Magic Arena primero por los clicks y segundo por el que puedo esforzar empates como este caso este caso no se acabaría nunca de hecho yo lo que haría sería poner un programa de estos un auto clicker que clique automáticamente todo el rato aquí y listo me tendría que haber esperado un turno más pero sabéis que podría haber pasado podría haber pasado que él si nos convase en su siguiente turno juega a tierra te juega a Londra te juega el instantáneo agotamiento de Gabriel y él si nos habría ganado porque él si tiene dos criaturas nos habría hecho de una vida de dos y nosotros solamente de uno así que nada más el mazo está bastante bien realmente lo he jugado o sea no es que haya jugado mal pero simplemente no me he dado cuenta de cosas que podríamos haber tenido cuenta en esta partida por ejemplo o sea no me he dado cuenta de que él tenía otro ni me he fijado en su artista o sea no me estaba fijando en mi partida y no en la suya y al final no hemos podido ganar hemos forzado el empate pero creo que es lo correcto creo que el problema de esta partida es que lo correcto es lo que acabo de hacer forzar un empate en el mundo real en una partida física tú dices y este proceso lo repito infinitas veces y la partida acabaría en empate vendría un juez y diría pues empate porque no acaba nunca el proceso y os quedáis los dos en 20 vidas siempre en Magic Arena no existe esa posibilidad así que hasta que no se rienda uno de los dos así que esto es malo para el juego realmente pero como digo es lo correcto porque si no lo hago yo este si yo no hago esto este turno el rival podría haberlo hecho en su turno ¿vale? creo que estaba forzado a hacerlo ¿vale? es un juego de suma es un juego de suma 0 no es un juego en el que ambos jugadores están forzados a forzar el empate y él en su siguiente turno igual estaba forzado a forzar el empate porque si no yo podría haber forzado lo mismo el siguiente turno ¿no? así que nada podría haber jugado bastante de los recuerdos pero lo mismo él también quedaría en empate igual o sea porque él tendría dos yo tendría dos si hubiese jugado bastante de los recuerdos y así sucesivamente bueno nada más igualmente espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego